Santiago de Compostela, 28 de mayo de 2024. Bueno, vais a ver la evolución del efecto de la inundación en los ascensores. Este ha resultado muy especialmente afectado. Este es el ascensor, ¿lo veis? Estos ascensores fueron instalados en 1984. Tienen 40 años. El otro está ahí. Bueno, pues este, si os fijáis, el hueco del ascensor llegó a llenarse por completo de agua. Y esto hace ya varios días. Pues fijaos cómo está. El agua sale, bueno, no sé si se aprecia bien ahí abajo, pero aquí sí que se ve bien. Mirad. A ver, aquí enfoco. ¿Veis cómo el agua quiere salir? ¿Lo veis? No os abro el plano porque pierde definición. Quiero que veáis. Mirad, 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 mirad. Fijaos, ¿eh? El agua llegó a rebosar. Mirad cómo varios días después todavía el agua pues intenta salir de hueco. Voy a abrir el plano, ¿eh? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que vuelva a estar operativo los ascensores. Ese también. Este es exactamente dañado. De hecho, también quedó inutilizado y ahora está otra vez en servicio. Pero, bueno, no se observa que hubiese tantísimo daño como pasó con este otro. En cuanto a lo que es el hueco, fijaos. ¿Lo veis ahí? Bueno. Entonces, ahora la cuestión es ¿esto es seguro de utilizar o qué? Bueno, pues yo me voy a arriesgar y lo voy a utilizar. A ver qué pasa. Bueno, a ver. Está esto muy antiguo. Está funcionando normal todo. Ahí viene. No hay nada extraño. Bueno, pues aprovecho para saludaros a todos y todas y espero que se esté viendo una muy buena semana. El ascensor está, por dentro está bien. Porque, bueno, el agua se deshortó por el hueco. Vamos a arriesgarnos y, bueno, espero que no me quede atascado porque mirad la hora que es. Lo veis, ¿no? Lo veis, ¿no? No sería agradable tener que utilizar esto. Que, por cierto, funciona, ¿eh? El otro día, pues, lo probé y sí que responden y se puede comunicar. Pero, bueno, ya estoy observando aquí una anomalía que es que no funciona el, fijaos, no funciona el indicador. Esto ya es una señal de que algo no va bien. El display está inactivado. Vamos a abrir en otra cabina si ocurre lo mismo. Bueno, este directamente no funciona, mirad. Mirad esto, mirad esto. Fijaos, ¿eh? Marca que está en la cuarta planta. Bueno, la forma del... Os preguntaréis por qué un marco tan ancho para un display tan pequeño. Esto, originalmente, era... Eh... Los pisos indicaban con... con... con lámparas. Entonces, había... eh... Vamos a ver, son seis plantas, más... Había siete, siete... Lámparas. O sea, de forma consecutiva y se iban iluminando. Y posteriormente se sustituyó por ese indicador LED de segmentos, pero quedó ese marco grande. Ese es el motivo. Bueno, pues este... Fijaos, eh... Veis... Marca que está en la cuarta planta, pero... eh... Me permite... pulsar... Se ilumina el LED, ¿lo veis? ¿Lo estáis viendo? Pero... No responde. Está... inactivado por... por el agua. Entonces, bueno, pues ahora... eh... Bueno, mirad aquí la... la... El... la... Para meter la... la llave de... de rescate. Es curioso porque estas... estos ascensores de puerta... Corredera suelen tenerlo... En otro... Y esto tiene justo en medio de... una de las... de las hojas. Bueno, pues... Este, evidentemente, no lo voy a poder utilizar. Entonces, mi dilema es... ¿Qué hago? ¿Pruebo este? ¿O qué? Uf... Bueno, lo voy a probar. Venga. Lo voy a probar, pero... Pese a que hay una clara señal de advertencia... Bueno, veis... Ves el... 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 techo, ¿no? Está todo... Con claras señales de que hay agua... Agua dentro del... del... del hueco. Eh... Hay una advertencia... Eh... En el sentido de que... Cinta sol negro... Goma negra... Original, ¿eh? Esto lleva 40 años ahí... Esto es súper resistente... No... no se desgasta nunca... Esto son paredes color... Creo que es color... Color ocre... ¿Puede ser? Color ocre esto... Esto es aluminio... Es que llevo una bolsa... No puedo... Es aluminio... Bueno, el tema es que... Ya veis que... Parece todo normal, pero... No... El display está apagado... Bueno, venga... Me voy a arriesgar... Vamos a subir... Mirad como todavía hay marcas de agua en las puertas... En el... en el interior... El display no funciona... Fijaos... Estoy subiendo a ciegas... Solo se ilumina el... el led de la... de la planta... Uff... Me estoy empezando a arrepentir... Esto sigue sin... Sin funcionar... Fijaos... Y mirad toda la... Todo el agua en... A ver... Ahora no puedo hablar, ¿eh? Bueno... Pues ha ido todo bien... Bueno... Pues esto es todo... Gracias por ver el vídeo...